Música Puedes tomar tu lugar, que bueno que están aquí Bienvenidos sean todos a Leipo en Español Que padre que si vienes por primera vez hoy te aseguro que Dios va a hacer algo especial en tu vida Y los que ya somos de casa de igual manera Porque yo no se tu pero siempre que yo veo yo veo toda la disposición Señor que quieres para mi el día de hoy Y el día de hoy el Señor quiere hablarnos en esta serie de predicaciones que hablaba el Pastor Por los anuncios de sabiduría Sabes el Señor está trayéndonos algo fresco, algo nuevo cada semana No te los pierdas son 10 semanas Si no escuchaste las anteriores predicaciones Créeme que son el inicio, lo más fuerte de lo que es esta serie de predicaciones Te animo a que las escuches en línea, están en video y en audio Pero el día de hoy vamos a estar hablando la predicación se llama Buscando sabiduría en todos tus caminos O dicho de otra manera en todas las decisiones que tomamos Todos los días tú y yo estamos expuestos a que vamos a hacer La cuestión aquí es de que la mayoría de las veces nosotros decidimos en nuestro propio entendimiento Por eso esta predicación se llama Buscando sabiduría en todos tus caminos Pero cual sabiduría? La sabiduría de Dios Y quiero animarte como lo hizo el Pastor por las últimas dos semanas Este, hay 31 versículos, perdón 31 capítulos del libro de Proverbios Es uno para cada día, yo quiero animarte a que durante esta serie de predicaciones Y que esto se convierte en un hábito Créeme mira yo tengo 12 años leyendo los proverbios Y cada día el Señor tiene algo nuevo y diferente para mí Ahora no significa que se cambian las palabras Pero te aseguro que Dios conoce las necesidades que tienes Y cuando tú vas a la palabra de Dios Si por ejemplo el día de hoy tú vas al Proverbios capítulo 28 El Señor tiene algo especial para ti Entonces te animo para que empieces a leer Proverbios Haz de esto un hábito ¿Y sabes por qué te animo en eso empezando la predicación? Porque somos inexpertos iglesia Tú y yo somos inexpertos Tú y yo ya lo vimos y yo creo que fuimos bien apedreados la semana pasada ¿Verdad? ¿Amén o no? Tuvimos bastantes pedreadas Yo me identifiqué bastante Y como decía el Pastor Paul También estuve pensando en dos, tres personas Que debieron haber estado en esta predicación Pero desde ahí estoy pensando mal Me explico entonces Primero cada uno de nosotros tenemos que examinarnos Y ver en qué estamos Qué decisiones hemos tomado Y cómo a veces nos comportamos como tontos Cómo a veces nos comportamos como navales El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros Y el día de hoy quiero animarte a que entendamos que somos inexpertos ¿Sabes? A mí me encanta predicar Y yo me acuerdo cuando llegué aquí a ese país Yo decía ¿Sabes qué? Yo, uno de los propósitos es que un día pueda predicar en inglés ¿Sabes qué? Todavía no lo logro Pero cuando llegué aquí no sé inglés Yo sabía inglés de lo básico Cuando iba a la escuela En la primaria y en la secundaria Pero es todo lo que sabía Entonces cuando llegué aquí es imposible Que de la nada me salga el aprendizaje De la nada nada más empieza a hablar en inglés y todo Me defiendo Bueno, cuando vamos a la tienda y todo eso es curioso Que vamos y a mi esposa le hablan en inglés La persona que está cobrando Y a mí me hablan en español Entonces no me pregunten por qué, no sé Pero ¿Sabes qué? Me hablan de esa manera Entonces yo digo Oye, yo también como que me defiendo de repente Pero soy inexperto Hay libros y no te ofendas Pero vas a ver ahí que es inglés para tontos O dicho de otra manera Inglés para inexpertos Es necesario que tú y yo tengamos el consejo O tengamos la instrucción O las cosas que nos pueden habilitar Para poder hacer las cosas Como en este caso hablar inglés Pero antes de empezar en inglés Necesitamos también pensar en que hay otro libro Que se llama Español correcto para tontos Y te digo ¿Por qué puse ese español correcto para tontos? Yo soy chilango Y me he dado cuenta Que parte de mi manera de hablar Son muchas palabras Que ni siquiera existen en el diccionario Es la verdad Y peor aún Cuando recién llegamos Nos dimos cuenta Que como esta iglesia Es multicultural Algunas de las palabras Que para mí eran normales Para algunas personas De otro país Decían Oye, eso es una ofensa en mi país Entonces Tiene que haber un español correcto Entonces me he dado la tarea De decir ¿Sabes qué? Esta palabra la voy a eliminar de mi vocabulario Esta palabra no es correcta Esto puede ofender a tal persona O esta palabra Puede de plano Hacer que una persona Se vaya de la iglesia Entonces Necesitamos español correcto para tontos Y ya vemos otros Que necesitamos Papás inexpertos O papás primerizos Para tontos Y te digo eso Porque honestamente Yo no nací sabiendo ser papá Y no me digas Bueno, a lo mejor Yo sí porque veía a mis papás Y veía como nos trataban Nosotros como hijos Pero es muy diferente Es muy diferente No nace uno con el conocimiento A veces no sabes Por qué está llorando Si es porque está haciendo del baño Si es porque no ha repetido Si es porque tiene hambre Si es porque está incómodo Si es porque el bracito Lo tiene acá atrás No sabes Entonces soy inexperto Necesitas atender al consejo Entonces empiezo diciendo todo esto Para que tú sepas la importancia Todos los días Te vas a enfrentar a decisiones Que vas a tomar Tú necesitas leer Proverbios Y no solamente Proverbios Proverbios es como un consejo diario Pero es para que tú te metas De lleno en la palabra de Dios Todos los días Dios tiene instrucción para ti Vamos a empezar Y esta predicación Quiero darte cuatro consejos Y estos cuatro consejos Se derivan de los primeros Diez versículos Del capítulo 3 de Proverbios Solamente vamos a estudiar Proverbios 3 Y te vas a dar cuenta Con esta predicación Quizá la enseñanza para ti es Yo cuando leo la Biblia Se me hace aburrida No la entiendo No sé cómo interpretarla Bueno El día de hoy es un ejemplo Proverbios 3 Tú te vas a dar cuenta Cómo tiene bastante contenido Te vas a dar cuenta Cómo el Señor Tiene algo especial para ti Hay cuatro consejos Que el Señor nos anima En esta predicación Vamos a comenzar El primer consejo es No seas como Dori Y yo sé que tú dices Oye esa palabra ni existe Y acabas de hablar De que tu español es medio raro Dori es un personaje Se los voy a poner ahí En la pantalla para que vean Es un pescadito No sé si vieron la película De Buscando a Nemo Algunos ya sonríen Y ya se la aventaron Con sus hijos Sabes que es una película Que a mí me encanta Pero le puse aquí No seas como Dori Porque la característica De Dori Es de que olvidaba todo Sufría de memoria De corto plazo Entonces Algunos de nosotros Estamos aquí En las predicaciones Y se nos olvida Vamos a hacer un experimento ¿De qué estuvo predicando El Pastor Paul La semana pasada? Ah pues Que padre Si de sabiduría Eso está muy bien Pero estaba hablando Acerca de pasos Que nosotros damos Y cómo vamos descendiendo Con nuestras acciones Cuando no buscamos El consejo de Dios Es un pequeño examen Porque olvidamos todo Olvidamos lo que aprendimos En el grupo de vida Olvidamos lo que el Señor Nos trajo en esa semana Cuando estás en tu tiempo diario Con tu familia Se nos olvida incluso Las promesas Que Dios nos ha dado Las promesas No solamente para una ocasión Las promesas de Dios Son vigentes Todo el tiempo Por eso son promesas Porque Él lo prometió Él tiene siempre Algo especial para nosotros Pero olvidamos Olvidamos las cosas Y fíjate que curioso Que el Proverbios 3 Versículo 1 Así es como empieza Escucha bien Dice Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón Guarda mis mandamientos Empieza diciendo Como papás Y a nosotros Sus hijos Hijo mío No te olvides De la palabra de Dios No te olvides Del banquete Que te he dado No te olvides De esas promesas De la palabra diaria Que yo estoy dándote A tu vida Y el Señor sabe Y es curioso Que nos diga En el primer versículo No te olvides De mi palabra ¿Sabes por qué Nos dice usted el Señor? Porque Él sabe Que tú y yo Somos olvidadizos Él sabe Que nosotros En cualquier momento Vamos a distraernos Y vamos a hacerlo A un lado Él sabe Que vamos a preferir Las cosas inmediatas Que aprender a confiar En Él Y nos empezamos A olvidar Dios lo sabe Y por eso Nos anima En este primer versículo Dice Porque ustedes Son olvidadizos No te olvides Hijo mío De mi palabra Dice Guárdalo en tu corazón Mis mandamientos Atesóralos Deja de verlos Simplemente como una orden Velos como algo especial Pero sabes Que nosotros Olvidamos todo Eso me recuerda Una pareja de ancianos Que estaba visitando A otra pareja De viejitos Entonces llegan A su casa Los dos viejitos Y entonces Las dos mujeres viejitas Se van a la cocina A platicar Y dejan A los dos ancianos Viejitos Allí en la sala Entonces empieza A platicar Uno de los viejitos Y le dice al otro Fíjate que mi señora Y yo fuimos anoche A cenar a un restaurante Dice Y es el mejor lugar De todos Nos atendieron Como reyes De veras Parecíamos Como si fuéramos Figuras públicas Presidente O yo no sé Dice Y la comida Todo delicioso La atención Hombre De veras Un gran lugar Entonces el otro Viejito le responde Dice Ah dice Que padre Y como se llamaba Entonces voltea La otra viejita Y dice Ah es que Fíjate que no me acuerdo Dice pero Dice como se llaman Esas flores Dice que tienen Bastantes pétalos Dice que tienen Un tallo largo Que tienen espinas Dice Ah rosas Dice si Entonces voltea La cocina Dice Rosa Como se llama El restaurante Que fuimos La otra noche Se nos olvida Todo Hombres Que no se te olvide El nombre De tu esposa Por favor Nos metemos En problemas Somos olvidadizos Cierto o no Se nos olvidan Las cosas El señor Nos está Hablando En ese momento Para adquirir La sabiduría Necesitas No olvidar La única forma De tener presente La palabra de Dios Es memorizándola Yo quiero animarte Y por eso hago Énfasis en este punto Que nos está diciendo El pastor Paul Lee proverbios Empieza a pronunciarlo Cuando estás en la situación Difícil van a venir problemas Van a venir cosas Que tú tienes que resolver Vete a proverbios Y dile señor Háblame por favor Y Dios te va a hablar Dios tiene algo especial Entonces memoriza La palabra Y cuando tú haces eso Vas a dejar de olvidar Segundo consejo Adorna tu vida Le puse aquí Adorna tu vida Por lo que dice Proverbios 3 Versículo 3 Dice Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Escriblas en la tabla De tu corazón Mencioné Adorna tu vida Porque está hablando Acerca como si fuera Un collar Y yo creo que de eso Tienen más experiencia Las mujeres Yo no me veo muy bien Si me pongo un collar Pero las mujeres Y no se sientan mal Ni nada Pero las mujeres Se tardan un poquito Arreglando ¿Verdad? Un poquito nada más Entonces dedican tiempo Embelleciéndose todavía más Entonces cuando se ponen Un collar Es como si fuera Algo ya Lo último Como que el sello La cereza En el pastel Entonces cuando el Señor Nos está hablando En este versículo Dice No te olvides Dice Perdón aquí Dice Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Dice Y atalas a tu cuello Escriblas en la tabla De tu corazón La misericordia Y la verdad Son dos cosas Bien importantes Misericordia viene Del mismo término Que es amor El amor que tú Ya hemos recibido Entonces cuando tú Has conocido el amor Del Señor Cuando has aceptado A Cristo Entonces tú tienes Esa capacidad De amar a las demás Personas Y la verdad Dice la palabra De Dios Que conoceremos la verdad Y la verdad Nos hará libres Está hablando De tu testimonio Está hablando De que a lo mejor Batallabas con drogas Batallabas con mentira O eras una persona Que robaba Vienes a los pies De Cristo Y el Señor Te dice Sabes que La misericordia Y la verdad Atalas Que sean algo Parte de tu vida A ver si estamos Entendiendo Básicamente Cuando puse este punto De adorna tu vida Es que en las mañanas Así como hombre o mujer Tú te dedicas A arreglarte Para verte presentable Llámese para ir al trabajo Para ir a la escuela Para ir a lo que tú Tengas que hacer De deberes diarios De igual manera Tú en la mañana Pregúntale al Señor Señor ¿Qué vas a hacer Conmigo el día de hoy? Quizá nunca lo has hecho Pero quiero animarte De verdad Cuando tú le dices Señor Úsame el día de hoy Déjame ser un ejemplo Para las personas Con las que yo convivo Y nótese que cuando hablo De convivir no soy Haciendo un lado a la familia Son los primeros Es tu primer ministerio Señor Déjame ser luz Utilízame Señor ¿Qué vas a hacer Conmigo el día de hoy? Cuando tú haces eso Estás cumpliendo Con lo que dice la verdad Estás saliendo de tu casa Señor ¿Qué va a hacer El día de hoy? Y la cuestión es De que muchos de nosotros Salimos al día Simplemente como una rutina Sí, ya mañana es lunes Otra vez Otra semana ¿Cuál es el sabor? Solamente lo estás haciendo Por obtener un ingreso Por subsistir Por a ver qué pasa Dios no nos está llamando A eso Te está dando un consejo Dice adorna tu vida Que la gente pueda ver Que eras un cristiano Ese es el punto esencial De este punto De este inciso Que la gente sepa Que tú eres un cristiano Que cuando sale Y sabes que se nota Que esa persona Que va a leer Por español Hay algo diferente En él O en ella Se ve que es una persona Que es correcta Se ve que es una persona Que no es de doble ánimo Se ve que no es Una persona hipócrita Sino que vive Lo que está haciendo Lo que está aprendiendo En ley por español Entonces tú todos los días Debes salir con una insignia Que ya sabes que Soy un cristiano Y ser cristiano Es ser como Cristo Que la gente pueda ver Sabes que Esta persona Es un cristiano ejemplar Como dice 1 Timoteo 4.12 Que seas ejemplo en todo En santidad Pureza Comportamiento En todo lo que son Las relaciones Con las demás Que tú seas un ejemplo Pero algunos de nosotros Como no hacemos Lo que acabo de mencionar No dedicas tiempo A arreglarte A adornar tu vida Mucha gente Ni se te quiere acercar Y lo que encuentran Es esto Encuentran que Sabes que Cuidado con el perro Cuidado No te acerques Con esta persona Pero te digo ¿Por qué? Porque nosotros En la mañana No le damos el lugar Al Señor Nos olvidamos de Dios Como dice el primer consejo Y en ese momento Nosotros dejamos de actuar Como verdaderamente Veríamos de ser Entonces toda la semana Actuamos nada más Solamente porque si Viene el fin de semana Y te recarga las pilas Porque el Señor Va a hablarte a tu vida Cuando tú vienes aquí A la iglesia Dios tiene algo especial Para ti Pero Dios quiere Que todos los días Tú actúes Como un verdadero cristiano No que la gente Te tenga miedo Y que casi casi diga No te acerques Porque te muerde Ten cuidado Dios nos está hablando De que adornemos Nuestra vida Tercer consejo Dice No te creas Un sabelotodo Ese punto es bien importante Y quiero mencionarlo Con dos versículos Proverbios 3 Recuerda que estamos Estudiendo el capítulo 3 Versículo 5 Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Versículo 7 No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártete del mal Versión Daniel Internacional Pon toda tu confianza En el Señor Este versículo Nos está hablando De que no te creas Un sabelotodo Porque nosotros Tendemos Humanamente hablando A hacer las cosas Como mejor nos parece Muchos de nosotros Tomamos decisiones Y simplemente Porque creemos Que es lo mejor O peor aún Déjame decirte Cuando te conviertes En un sabelotodo Cuando estás volteando A ver a tu vecino O estás volteando A ver incluso familiares Papás Hermanos O no sé Y dices Sabes que Yo no haría las cosas Como lo estoy haciendo Yo creo que está mal Lo voy a hacer De esa manera Cuando tú haces eso Estás siendo un sabelotodo Tú debes de compararte Con el Señor No compararte Con las demás personas Ahí es donde Demuestras tu humildad Y donde demuestras Que no eres un sabelotodo Pero algunos de nosotros Decimos Es que lo hicieron mal Esas personas Yo lo haría De esa manera Muchos de nosotros Solamente No tomamos en cuenta Dios En nuestras decisiones Para tomar Alguna decisión Importante Algunos de nosotros Lo tomamos en cuenta O simplemente Le informamos De lo que decidimos Es triste Pero la mayoría De los cristianos Simplemente la avisamos Y luego pensamos Que las consecuencias Oye ¿Por qué me pasó esto? Le echamos la culpa A Dios Cuando inicialmente Tú tenías que pedir Consejo a Él Señor Debo de hacer eso Y si alguna consecuencia Que tú no entiendes Dios va a responderte No te preocupes Es un periodo de prueba No es tan fácil Daniel Pero solamente Cuando consultas al Señor Y no eres un sabelotodo Quiero ejemplificar eso Porque el Pastor Polo Estaba mencionando En las dos predicaciones Pasadas Y cuando hablamos De sabiduría Habla de dos vertientes Habla de dos caminos Que tú y yo Podemos tomar Y si te recuerdas Esta predicación Se trata buscando Sabiduría En todas tus decisiones En todos tus caminos Entonces Nosotros como cristianos Nos enfrentamos A una disyuntiva Todos los días Ojo No estoy diciendo Eso solamente Para cuando vas a entrar A la escuela Cuando vas a tener Ototrabajo Es en todos los días Tú te encuentras En una posición En que como cristiano Tú vas a tener Que tomar una decisión Y la decisión Son dos caminos En mi tierra Eso se le llama Una señal De bifurcación Donde simplemente Tú llegas Y vas a tener Que tomar dos decisiones Nótese con eso Que el Señor Nos permite a ti Y a mí consultarlo Nos permite a ti Y a mí Detenernos Y empezar a meditar En qué es lo que vamos a hacer El Señor nos anima Cuando tú lees proverbios Y como estamos viendo Los consejos aquí Que busques la sabiduría De Él Entonces el consejo Es muy sencillo El Señor dice ¿Sabes qué? Busca sabiduría de Dios Pero la cuestión Es de que muchos De nosotros Buscamos nuestra propia sabiduría Hay personas aquí Que dicen ¿Sabes qué Daniel? Yo siento que debo De empezar esta relación Ojo con lo que dije Yo siento Habla de sentimientos Yo siento que debo De empezar esta relación Con tal o tal persona Entonces Básicamente es Voy a tomar mi propia decisión No estás consultando a Dios Algunos de los que están aquí Están pensando incluso ¿Sabes qué? Yo siento que me debo De divorciar Es algo real Es algo que existe hoy En nuestra iglesia Y lo estás pensando ¿Sabes qué? Eso es lo correcto Ya no soporto más Necesito divorciarme Entonces tú tomas la decisión De ir en tu propia opinión Algunos de los que están aquí Incluso dicen ¿Sabes qué? Voy a empezar este negocio Porque no me alcanzan las cuentas Necesito ver ¿Cómo le voy a hacer? Porque no me alcanza Entonces voy a mejor Entrarle por este lado Para ver si me resulta Un poco de ganancia Tomas tus propias decisiones ¿Sabes qué? Yo creo que es lo correcto Porque necesito Para poder sostener A mi familia Algunos otros Están pensando ¿Sabes qué? Viene el tiempo de 10 No se ofrendas ¿Sabes qué? Yo mejor Esta semana Porque sé que no me va a alcanzar Y yo sé que es un tema Que a veces nos incomoda Pero ¿Sabes qué? Esta semana no lo voy a hacer Por eso te dije Es una decisión diaria O si lo quieres ver aquí Cada que tú vienes a ley Por el español El Señor nos anima A que tú cumplas Y que tú le des Y lo honres Con tus mismos Y ofrendas Pero ¿Sabes qué? No, porque no me va a alcanzar Entonces me voy a hacer Completar la renta Entonces tomas Tu propia decisión No consultas al Señor Porque te aseguro Que si lo consultaras Otro fruto sería Nosotros nos creemos Un sabelotodo Nosotros empezamos A actuar de esta manera Y puedo continuar Con muchos ejemplos De todas las decisiones Que tú y yo a diario Tomamos y que no consultamos Al Señor El Señor nos está animando Fíate de Jehová En todo momento Fíarte no es nada más decir Cuando tú quieres En todo momento llega Señor aquí estoy ¿Qué quieres que yo hago? Entonces el consejo es Fíate de Jehová Y no confíes en ti mismo No creas que tú lo sabes todo Cuarto consejo Hónralo con lo que tienes Y es parte de lo que acabo De mencionar ahorita al final Proverbios 3.9 dice Honre a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Este versículo Yo lo he escuchado Muchas veces Que lo toman Para hablar sobre Dieznos y ofrendas solamente Y quiero decirte Que lo estaba estudiando Y habla de algo Todavía mucho más profundo Es solamente como consejo De que honrame Diciendo al Señor Honrame con lo que tú tienes Con los primeros frutos De lo que tú has recibido En tu suelo Honrame con las primicias Pero me voy a poner En la primera parte Que dice Honra a Jehová Con tus bienes Porque yo creo Que muchos de nosotros No honramos a Dios Con las cosas Que hemos recibido Digamos Dios te ha dado Una casa Dios te ha dado Un carro Dios te ha dado Una hermosa familia Y me quedo con Esos tres ejemplos El carro A lo mejor Ni siquiera dedicas El tiempo Para limpiarlo Para que sea algo Decoroso Algo donde tú Sabes que Esto no es algo Producto de mi propia Inteligencia De mi trabajo Esto es algo Que Dios me regaló Tu hogar Lo mismo Y no se diga Tu familia Nosotros debemos De glorificar a Dios Todos los días Pero a veces En la familia Tú no dedicas Tiempo para Bendecir a tu familia Para orar por ellos Como hemos aprendido Tantas veces En estas predicaciones No dedicas Tiempo para cuidar Y preocuparte Por las necesidades De tu familia Entonces en ese momento No estás honrando Al Señor Con tus bienes Y notas que aquí Se trata de cosas Materiales Pero la profundidad Habla de todo Lo que tú obtienes De parte del Señor Dice el Señor El consejo Honra a Jehová Con todos sus bienes Y con las primicias De tus frutos Incluso honralo Con las cosas Que no tienes Porque algunos De nosotros No somos agradecidos No lo dice ahí El versículo Pero honrar a Dios Significa ser agradecido Con lo que Él te ha dado Y muchos de nosotros No agradecemos a Dios Yo te aseguro A manera de consejo Que si tú Todos los días Le dirás gracias a Dios Por una cosa Simplemente nada más Porque Él te da Un día más Te aseguro que Empieza a crear Una actitud de ti Hacia tu Padre De agradecimiento Por cada cosa Que parece insignificante Hacia los demás Pero para ti Es inmensamente valiosa Empecemos a ser agradecidos Honras a Dios Cuando tú eres agradecido Con todo lo que te da Cuatro consejos Ahora cuatro beneficios O si lo quiero ver A manera de consecuencia Si tú atiendes al consejo Hay una recompensa Hay cuatro beneficios Número uno Lo vas a encontrar En Proverbios 3 2 Dice porque Largura de días Y años de vida Y paz te aumentarán Ahí está hablando Que vamos a tener Vida plena y paz Cuando dice Largura de años No significa Que vas a vivir 200 años No pienses en eso El contexto original Se trata que tú Vas a disfrutar Tu vida Conozco mucha gente El día de hoy Que porque no atienda El consejo del Señor Vive una vida miserable Una vida que nada más Tú los ves Y de veras O sea Te da tristeza Ver nada más Como se están Totalmente cabizbajos Totalmente tristes Sin sentido su vida Al menos yo me identifico Con eso Porque eso era Lo que era mi vida Antes de conocer al Señor Antes de atender el consejo Una vida sin sentido Las personas que piensan En suicidarse Ese es el principio Es una persona Que no tiene Esa satisfacción Y cuando dice aquí La palabra de Dios El versículo dice No olvides La palabra de Dios Atesórala en tu corazón ¿Por qué? Porque largura de años De vida y paz Te aumentarán Algunos tienen paz momentánea Y Dios promete a ti Que va a aumentar Esa paz Cuando tú lo buscas Cuando atesoras Su palabra El primer beneficio Es vida plena y paz Vamos a ver Proverbios 3, 4 Para ver el segundo beneficio Dice Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Este versículo Se está refiriendo Acerca de Cómo va a funcionar Tu relación Con las demás personas Familia, trabajo Jefes La iglesia Con todas las personas Recuerda lo que era El versículo Lo que era el consejo Dice que ates eso En tu corazón Que la gente sepa Que eres un cristiano Y cuando tú haces eso Entonces obtienes Lo que dice el versículo 4 Dice Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Literalmente vas a tener Buena relación Con la gente Vas a tener Buena comunicación Las demás personas Van a ver Que tú eres una persona Que uno se puede acercar A confiarte Que una persona Puede llegar ahí Y empezar a platicar Es padre Cuando una persona Llega Oye Necesito platicar Con alguien Y que tú Nada más te pongas Una postura De escuchar Escuchar lo que está Pasando por esta persona Pero sabes Por qué no pasa eso Porque no atendemos El consejo Por eso la gente No se te acerca Por eso no gozas De buena relación Con tu familia Por eso viven Como perros y gatos Porque Dios Nos está diciendo Que seamos Veraderos cristianos En nuestra casa Y entonces El beneficio Va a ser Que vas a tener Gracia y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de las personas Proverbios 3 Versículo 8 Para ver el tercer beneficio Dice Porque será medicina Tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Recuerda Cuando no eres Un sabelotodo Cuando no haces Las cosas En tu propia opinión Dice este versículo Que vas a tener Como medicina Tu cuerpo Y refrigera Tus huesos Dicho de otra manera Vas a gozar De buena salud Tener esa buena salud Que Dios nos da Que tú vas a poder Estar estable Vas a poder estar sano No significa Y este versículo No lo malentiendes Diciendo Ah Entonces ya no me va A dar cáncer Ah Entonces ya no me va A dar un resfriado En diciembre Eso no dice el versículo Quiero que entiendas Lo que se está refiriendo aquí Vas a gozar De sanidad Interior Pero no estás exento Estamos en un mundo Imperfecto iglesia Entonces no lo malentiendas Aquí cuando habla De buena salud No es de que ya estás Exento de cualquier enfermedad Si no habla De que tú vas a ir Como un refrigerio Para tus huesos Algunos de nosotros ¿Por qué te lo ejemplifico De esta manera? ¿A poco no Cuando tomas una decisión Y sabes que estuvo mal Estás viendo el fruto? ¿A poco no Estás todo intranquilo? Eso no es ser sano Estás todo así nervioso Eso no es estar sano Eso no es una buena salud Esa es la consecuencia De tu decisión Pero cuando dice Señor no seas un sabelotodo Sino busca la sabiduría Entonces vas a gozar De buena salud Cuando no eres un sabelotodo Cuarto beneficio Proverbios 3 Versículo 10 Dice Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Fíjate lo que dice aquí Esa es una parte Fabulosa para mí Cuando se trata De hablar de Cuando honramos al Señor Con nuestros bienes Que ese es el consejo La consecuencia Es de que Serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus hogares Rebozarán De mosto Está hablando De prosperidad Y ojo con eso Porque muchas veces En las iglesias Se malentiende Lo que es un mensaje De prosperidad Quiero decirte Sencillamente Prosperidad No es cuánto Puedes acaparar Prosperidad No es que tantos Millones Es que tantas Cantidades Es que tantos Bienes tú Puedes adquirir Aquí te va Lara El significado De lo que significa Prosperidad De parte del Señor Prosperidad Es tener Más que suficiente Que tú seas pleno Y que tú tengas El corazón Para bendecir a otros Eso es prosperidad Que a ti no te duela Conoces personas Así que tú dices Oye ¿Cómo la hace esta persona Para poder bendecir a otro? ¿Por qué da manos llenas? ¿Sabes por qué? Porque es una persona Que ha comprobado Lo que es tener ese llanero Ese granero lleno de mos Lleno de riqueza De que no está demandando A Señor Dame y dame y dame Y quiero este carro Y quiero esta tele Es una persona Que vive plena Con lo que Dios Le da todos los días Por eso tienes Que atender el consejo Porque Dios promete Que el beneficio Va a ser que tus Graneros Serán llenos De abundancia Y tus lugares Rebozarán de mos No te va a faltar No te va a faltar nada Algunos de nosotros No hemos comprobado Esa cualidad De parte de nuestro Dios Que quiere bendecirnos Y bendecirnos En abundancia Dios nos está hablando De que busquemos Sabiduría Dios está hablando De lo que te conviene Y fíjate Más claro No puede estar Más que en estos versículos Proverbios 3 13 al 15 Dice Bienaventurado el hombre O la persona Que haya la sabiduría Y que obtiene La inteligencia Porque su ganancia Es mejor que la ganancia De la plata Y sus frutos Más que el oro fino Más preciosas Que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar A ella Sabes Ahí está hablando Algo muy profundo Está hablando De nuestros deseos Y dice que Dios sabe Que tú y yo tenemos Deseos de querer Tener algo mejor Queremos tener Unas mejores vacaciones En este año Porque no las merecemos Sentimos nosotros Queremos tener Algo mucho mejor Para nuestra familia Queremos comprar Y adquirir esto O el otro Dios sabe que tú Y yo tenemos deseos Pero dice la palabra Es que cuando buscas La sabiduría Es como si se cortara Esa parte Dice Vas a dejar de desear Las cosas Dice porque va a ser Más preciado Que el oro Que la plata Y que las piedras preciosas Fíjate el comparativo Lo que para nuestros ojos Es algo brilloso Algo que nos llama La atención Dios dice Cuando tú adquieres La sabiduría Vas a dejar de desear eso Vas a empezar A ser una persona Agradecida Con lo que tienes Te vas a sorprender Con cada bendición Que Dios tenga Para ti Sabes yo No dejo de sorprenderme Señor Y a lo mejor Está mal que mencione Eso no pensaba decirlo Pero uno de los regalos Que recibí Porque cumplí años Y lo voy a mencionar Así pero de veras Yo estaba tratando De comprar una antena Para mi casa Me compré la tele Y todo Y no tenía antena Y es sorprendente Como cosas Que a lo mejor Los ojos de las personas Son sencillas Para mí Tocó bastante En mi corazón Resulta que El pastor Paul Estaba por allá En mi casa Yo estaba trabajando Aquí Dije oye ¿Por qué no vino Paul a trabajar? ¿Qué onda con él? No dije eso Pero me lo imaginé Pero ¿sabes qué? Dije ¿Dónde anda? Oye pues voy llegando A mi casa ¿Qué onda Pamela? ¿Qué onda? Todo así Que voy viendo Y voy a la tele Con la antena Una barra Y todo ahí conectado Pues hizo un regalo Para mí El pastor Paul Por mi cumpleaños Y tú dices Ay Pero te quiero decir Nada más una cosa Para mí fue algo Muy especial Nos convertimos En agradecidos Cuando aprendemos A depender del Señor Y no estar deseando Las cosas del mundo Yo quiero lo mejor Quiero eso y lo otro Dios tiene cuidado De nosotros Y Dios nos bendice Tú vas a poder sonreír Y decir Wow ¿De dónde viene esto? Viene de Dios Porque tus deseos Ya no son los que Van a ser suplidos Sino los sueños De Dios en tu vida Dios tiene algo especial No te pierdas esto Estamos a punto De terminar Proverbios 3 23 25 Dice Entonces andarás Por tu camino Confiadamente Y tu pie No tropezará Cuando te acuestes No tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño Será grato No tendrás temor Del pavor repentino Ni de la ruina De los impíos Cuando viniera Este versículo Es muy especial Y en esto Se centra Parte de la predicación Básicamente con eso Y el otro punto Es cómo voy a cerrar Pero yo siento En mi corazón Cuando estaba preparando Esa predicación Que al igual que yo He pasado por eso Y no es algo De hace años Es algo que De repente pasa A veces no puedo dormir Porque soy preocupado Soy humano Y yo siento Que aquí hay muchas personas Que tienen tiempo Que no pueden descansar Te están ahogando Los problemas Las situaciones Las decisiones Que has tomado Te están ahogando Incluso Algunas decisiones Que tú tomaste Hace años Ahorita tú estás Viviendo apenas Las consecuencias Quizá te fuiste De tu casa Quizá nunca tuviste Oportunidad De disculparte O pedir perdón Con tus padres No sé Tomaste una decisión Como lo que mencioné Aquí Te metiste en un negocio Y ahora tienes Una super deuda Y algunos de ustedes No están descansando Nos estamos preocupando O sea por las cosas Que compramos O adquirimos Y ahora no sabemos Cómo vamos a pagar Nos estamos preocupando Por las cosas Que incluso no tenemos Déjame darte un ejemplo Cuando llegó Samuel A nuestras vidas Nuestro hijo Yo en mi mente Humana Por eso puse Papás inexpertos Papás primerizos Para inexpertos Yo pensaba Como iba al super Compraba el galón de leche Tres dólares Más o menos El galón de leche Y dije No pues con ganas O sea está padre Y pues podemos comer todos Nunca nadie me dijo Que el frasquito de leche Cuece como 20 dólares Nunca nadie me dijo No sabía yo eso Entonces yo puedo decir Oye y no nada más Es comprar Bueno está caro No Dura tres, cuatro días ¿Qué onda? Entonces mi punto aquí es Yo puedo empezar A preocuparme ¿Cómo le voy a hacer? Para pagar todo eso Pero tú crees que Dios Nos va a bendecir Con un bebé Y no va a tener cuidado De las cosas Que necesita esta bendición Me explico Cuando haces las cosas A la manera de Dios Dios se bendice Y tú no tienes por qué Ser preocupado de eso Pero El día de hoy Yo siento que Muchos de los que están aquí No están descansando No estás durmiendo Como dice este versículo Dice vas a estar En un camino Confiadamente Dice no vas a tropezar No te vas a A espantar Por situaciones Como las noticias De esta semana Que son noticias Difíciles Pero la palabra de Dios Dice que nos vamos A estar confiados En Él Dios tiene cuidado De nuestro país Dios tiene cuidado De nosotros No tenemos por qué Preocuparnos Termino con eso Proverbios 3 Versículo 6 Dice Reconócelo En todos sus caminos Y Él enderezará Tus veredas Este versículo Es muy especial Para mí Porque este versículo Yo lo escuché Cuando acepté a Cristo Y hace 12 años Que ya ni me acordaba Ni nada Pero cuando lo estaba Me estaba escudriñando Esa predicación Dios me recordó eso Y me hizo entender Cómo Muchos de nosotros Hemos tomado Esta decisión Y digamos Que compraste algo Y ya no tienes Cómo pagarlo Entonces de repente Y sabes qué Pues para poder Solventar esta necesidad Necesito pedir un préstamo Y te vas alejando Cada vez es más lejos Vuelves a cometer Otra mala decisión Y después de eso Bueno ahora voy a pedir En otro lugar Y te sigues alejando No puedes regresar Sabes Antes de conocer Al Señor Yo siento Y me identifico Con esta predicación Y quisiera Que los que están aquí Escucharas El consejo personal Sé lo que es Estar de este lado Y yo siento Tan lejos Tan lejos estés Dios es capaz De regresarte Al camino original Dios es capaz El día de hoy De decirte Si tú buscas Sabiduría No importa Que tan mala decisión Hayas tomado Yo tengo la capacidad Yo tengo la capacidad Soy el Dios Todo poderoso Lo estábamos cantando Nuestro amigo fiel Nuestro escudo El que viene Y empieza Nada más Sabes que yo puedo Tomarte Y llevarte Por ese camino De bendición Yo siento Que el día de hoy Aquí hay dos tipos De personas Los que no duermen No pueden descansar En el Señor Vives abrumado No tienes paz De lo que es el beneficio Que Dios habla En este proverbio Tres Y dos Hay personas El día de hoy Aquí que Están tan lejos Han hecho su vida Hasta el día de hoy Yo me di cuenta A los 23 años Iglesia Hoy tengo 35 Pero esos 12 años Ha sido toda una aventura Una aventura De bendición Bendición Tras bendición Dios me ha dado Esa plenitud Que dice Proverbios 3 Esa vida De disfrutar Esa paz Esa seguridad De que Él Tiene cuidado De mí Vamos a ponernos A pie Yo hoy quiero hacer Una oración Y en esa oración Solamente va a ser una Pero yo quiero animar A cada persona Hoy Dios ya te habló A través de su palabra A través de Proverbios 3 ¿Ves lo rico que es Escudriñar un proverbio Todos los días? Hay algo especial Hay un tesoro Aquí Dispuesto nada más A que lo abras No que lo encuentres Ya está aquí Nada más tienes que escudriñarlo Si tú eres la persona Que el día de hoy Hombre o mujer Joven Adulto Que dice Sabes que yo no puedo dormir Yo soy esa persona Que dice ahí Yo quiero descansar Por primera vez Quiero ser libre De todo esto Que me está cargando Daniel me estoy sofocando Y sé que hay personas Aquí Si tú eres esa persona Yo quiero que tú Levantes tu mano Pero si también hay personas Que están lejos del Señor Y que tú crees Que Él puede enderezarte Y volverte al camino Al camino original También quiero que levantes Tu mano Cierra tus ojos Y levanta tu mano Si tú eres esta persona Para te doy gracias En ese día Gracias Señor Te doy Porque tú estás En ese lugar Gracias Señor Por cada mano levantada Señor Porque tú los ves Tú estás pasando Ahorita en cada fila En cada lugar Señor Y con ese toque Señor De un Dios de amor Que le anima Cuando sus hijos Lo buscan Para yo sé Que tú estás pasando Ahorita aquí en ley Pon en español Así te place Cuando nos reunimos Alabarte y adorarte Señor Y hoy nos has hablado Señor Nos estás animando Que busquemos sabiduría Padre En todas nuestras decisiones Y caminos Padre Oro por cada persona Que está aquí Que no puede descansar Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor Creo Señor Que tu palabra Se encarna Para el día de hoy En sus vidas Hoy más que una promesa Señor Es un baluarte Para ellos Una insignia Padre De saber Que tú les vas a dar Ese descanso Que a partir de ahora Ellos van a saber Cómo buscar sabiduría Cómo buscarte a ti Señor Antes de dar el paso Antes de tomar cada decisión Si estás en tu lugar Nada más pidele perdón Al Señor Padre oro También por cada persona Que está lejos Que el día de hoy Más que una confrontación Señor Tú estás abriendo Esa invitación Y estás tocando A la puerta De sus vidas Señor Quizá hay uno Quizá hay dos Quizá hay varias personas El día de hoy aquí Señor Que se sienten lejos Porque han tomado Malas decisiones Pero hoy Padre Tu mensaje es esperanza Tu mensaje es vida Señor Tu mensaje es una oportunidad Para hacer lo correcto Señor Yo te pido Señor Tú que eres el Dios Dador de vida Señor Que en ese momento Traiga Señor Eso nuevo Ese renuevo Señor Para estas personas Señor Te doy gracias Padre Por lo que tú estás haciendo Señor Y por lo que vas a hacer Padre Porque va a haber fruto abundante Señor Al ciento por uno En la vida de esas personas Señor Te lo pido Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Por último Quiero decirte que si vienes Por primera vez Es un placer Tenerte aquí con nosotros De antemano te digo Que ya eras parte De ley por el español Pero segundo anuncio Quiero decirte que Ya escuchaste al Pastor Paul Hablar de lo grande Que los milagros Que ha hecho En el grupo de jóvenes Te quiero animar De esta manera Porque somos una iglesia Que da Somos una iglesia generosa Están el stand de jóvenes Aquí está Lo de las misiones Que van a tener Y sabes que Hay muchos chavos Que tienen el deseo De ir pero no tienen El recurso Así que quiero animarte Que si Dios ahorita Con lo que estoy diciendo Pon en tu corazón Ir y a dar una ofrenda De amor Para ser el chavo que sea Que va a ir a esas misiones Para tocar la vida De otras personas Que tú pases de todo corazón Bendice Y Dios te va a bendecir Muchísimo más Que Dios te bendiga Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! Gracias!